Y seguimos en el mundo que viene de Clarín, seguimos con el mundo de los recursos humanos, del capital humano de la Argentina, en el mundo de las empresas, en este caso contamos como invitados con Gabriel Esmúd, que es director de recursos humanos de FISER, Luis Guastini, que es presidente y director general de Manpower Argentina, Hernán Scotti, que es director de recursos humanos de DIA Argentina, y Leonel Sánchez, director de recursos humanos de Enel, estamos aquí con Agustina de Vicenzi, y vamos a arrancar con vos, dale. Vamos a arrancar con Luis. Luis, ¿qué es una marca empleadora? Se habla mucho de este concepto, pero a veces de forma trivial, sin indagar mucho, y ¿qué es lo que para vos significa realmente y cómo las empresas la están llevando adelante, aquellas que considerás que efectivamente tienen una buena marca empleadora? Bueno, el problema o el término marca empleadora empezó a ponerse de moda o a masificarse justamente a raíz de una gran dicotomía que hay en el mercado de trabajo. Por un lado, tenemos muchas empresas que no consiguen el talento que están buscando. Nosotros todos los años hacemos un estudio sobre escasez de talento en Mapave Group, en el mundo y en Argentina también, y 7 de cada 10 empleadores dicen que tienen dificultades para conseguir el talento que precisan. Pero por el otro lado, la gente que busca trabajo también ha cambiado la forma en que buscan empleo, qué prefieren, cómo lo buscan, y decimos que se ha consumerizado, es decir, tienen comportamientos de consumidores a la hora de salir a buscar empleo. Entonces, frente a este problema de que no conseguimos el talento que necesitamos y que las personas buscan trabajo de una manera distinta, aparece esta idea de cómo atraer a los trabajadores y aparece la idea de la marca empleadora, que en definitiva no es otra cosa más que la materialización de una promesa, como cualquier marca, que se lanza al mercado, generalmente a un grupo de personas para atraerlas para que consuman o para que quieran trabajar en tu propia empresa. El gran desafío que tienen las empresas hoy es que, por un lado, nadie quiere escuchar hablar a las marcas de sí mismas, sino que prefieren escuchar a otros que hablen de esas marcas. Y por el otro lado, al ser una promesa, tiene que haber una consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, el gran desafío que tienen las marcas empleadoras hoy es cómo lograr esa consistencia entre lo que yo le estoy prometiendo a un determinado segmento y lo que la gente está buscando. Gabriela, planteaba recién Luis el tema de que por ahí faltan talentos. ¿En el sector financiero se nota una falta de talento? Es un sector, digo, que en la Argentina se ha desarrollado mucho, por lo menos en términos de variabilidad y una gran flexibilidad. Totalmente, Daniel. En Pfizer tenemos una combinación, porque no solo somos industria financiera, pero si no basada en productos tecnológicos. Y lo que pasó en los últimos años, sobre todo en la Argentina, es que empezó a escasear los talentos en tecnología, por diversos factores. Desde que hay que trabajar desde la educación temprana y a nivel académico en todo lo que tiene que ver con tecnologías STEM, ciencias, matemáticas, ingenierías y demás, hasta que fue un mercado que por distintas situaciones macroeconómicas, fue un mercado con mucha oferta y en donde los talentos quizás deciden trabajar para el exterior. Entonces, también tomo lo que dice Luis, que es muy importante trabajar también por proyectos. Cuando uno habla de marca empleadora, habla también de qué le voy a dar a esos empleados. Y creo que a la gente lo que más le motiva a trabajar es en qué proyectos voy a estar trabajando, que me van a ayudar a mí a desarrollarme como profesional, a hacerme crecer como profesional. Y es ahí donde vuelvo a tomar lo que dice Luis, de que es importante que otros hablen por la compañía y son los propios empleados los que empiezan a hablar de lo que hacen, en este caso en Pfizer, de cómo van creciendo en Pfizer. Y por el otro lado, también para responder a tu pregunta, es súper importante que nosotros también vayamos desarrollando, no solo proveyendo de proyectos interesantes a la gente para que pueda crecer, sino obviamente darles otras herramientas para su desarrollo, desde capacitaciones y darles una visibilidad clara de cómo pueden ir creciendo en la compañía. Lionel, ¿ustedes tienen también un desafío a la hora de encontrar talentos? ¿Pueden ubicarlos y atraerlos fácilmente o tienen ahí un reto donde es mayor quizás que en otras industrias? A ver, el reto de atraer talento creo que es generalizado, ¿no? No creo que existan empresas que puedan atraer el talento de manera automática. Cada uno tiene sus particularidades. El caso nuestro se asemeja un poco a lo que estábamos hablando recién porque aquello que se llaman las carreras STEM, las carreras de las ingenierías, las técnicas, han tenido bastante poca afluencia, digamos, de estudiantes en los últimos años, ¿no? Entonces, en nuestra industria, la energía, es bastante complejo conseguir ese tipo de perfiles. Y después, en lo que tiene que ver con la atracción del talento, una cosa de la que nosotros estamos convencidos y venimos trabajando desde hace bastante tiempo es en que estamos seguros que ya terminó la época de lo que se llamaba el café para todos, ¿no? Digamos, una propuesta de valor amplia con la que todo el mundo se sintiera cómodo. Tenemos cuatro generaciones trabajando en las compañías, tenemos gente con expectativas, con necesidades cada vez más diversas, pero por suerte cada vez tenemos más herramientas para medir eso y conocer más. Entonces, la propuesta para atraer valor, estamos convencidos que tiene que ver más por el lado de hacer ofertas y propuestas lo suficientemente personalizadas para que se adapte a las distintas expectativas que hacer una propuesta muy amplia o muy tentadora, que podría sonar tentadora, pero que no calza para todo el mundo, ¿no? Eso yo creo que es un poco el desafío de hoy en día para atraer al talento. Ahora, Hernán, ¿cómo es el tema del consumo, digamos, no? El tema del supermercadismo, donde supongo, con desconocimiento absoluto, claro, que debe haber un nivel de rotación importante, ¿no? Depende, digamos, el contexto, ¿no? Hay determinados momentos donde puede haber una cierta rotación mayor y determinados momentos donde no. Nosotros, y un poco tomando la aposta sobre el tema de la propuesta de valor, nosotros, a fin de generar una propuesta de valor, que nuestra propuesta de valor hacia el colaborador está centrada en el bienestar integral y que esta propuesta de valor está asociada a lo que le denominamos el employee journey, que es los momentos en que un candidato ingresa a la compañía o ya empezamos a traerlos desde el mercado y va pasando por todas sus instancias hasta que finaliza el ciclo. Esta propuesta de valor, nosotros, la tenemos centrada en cuatro pilares. Uno es el aprendizaje y el desarrollo. La gente, los colaboradores en día, valoran mucho la posibilidad de acceder a cursos de capacitación por medio de la academia, a la movilidad interna. Nosotros venimos con un proceso de transformación, lo cual la empresa está en un momento dinámico y nos permite, digamos, movilizar internamente al talento. El segundo aspecto que nosotros concentramos es en generar un buen clima de trabajo, que realmente se sientan cómodos, que hace un ambiente cercano, que se fomente el espacio, el intercambio, participar un poco de la vida organizacional. El tercer punto, celebraciones y momentos especiales. Nuestros equipos valoran mucho la celebración de determinados días especiales y sobre todo también cuando hay momentos de crisis donde un colaborador necesita todo el apoyo y tiene la contención de la compañía. Y el cuarto punto es generar un entorno diverso e inclusivo. En día hablamos de talentos sin etiquetas, o sea, valoramos mucho la contribución de cada uno sin prejuicios. Ahora, todo eso, y ahí tomo también un punto, es nosotros monitoreamos la fidelización de nuestros colaboradores y ya desde el 2021 instalamos una encuesta de compromiso. Y uno de los indicadores fundamentales es el NPS. Este NPS está asociado a una pregunta, si recomendarías a día como una empresa para trabajar. El NPS es el Net Promoter Score que tiene una valoración de 0 a 10, donde aquellos que califican entre 0 y 6 son detractores, los de 7 y 8 son neutros y 9 y 10 son promotores. ¿Cómo se construye el indicador? Se suma la cantidad de promotores menos la cantidad de detractores. Si tenés más detractores, es negativo, si tenés promotores, es positivo. Durante estos años nosotros mejoramos 23 puntos en nuestro NPS y para tener un dato, el 65% de nuestros colaboradores nos califican con 9 y 10, o sea, son promotores. Lo cual es sumamente relevante. Y lo que nos permite la herramienta es analizar en profundidad, porque nos hacen comentarios y nosotros hacemos focus group para entender qué hay por detrás de todo esto. Y nos concentramos en tres conceptos. Trabajar en la cercanía, en el bienestar y específicamente la mejora de beneficios. Con eso, asociado a lo que vos preguntabas del tema de la rotación, nosotros tenemos un nivel de rotación bastante bajo. O sea, valora mucho el hecho de tener un trabajo y que encima nosotros monitoreamos este tema de la fidelización y vamos generando acciones para que se sientan cada vez mejor. Luis, queda claro que, un poco por lo que estamos charlando en esta mesa, que generar motivación no es simplemente dar incentivos a los empleados. ¿Cómo crees que hoy las empresas están tratando de hacer que sus empleados estén motivados en un contexto donde permanentemente están buscando alternativas, ofertas quizás que pueden llegar a ser superadoras, o no las están buscando pero les llegan y los seducen muchas veces? ¿Cómo se está trabajando en ese punto para que no sea simplemente un salario emocional que se entrega y listo? Bueno, vos sabés que el tema de la motivación es tal vez una de las preguntas más atrapantes y más difíciles de contestar en el mundo del capital humano, en el mundo de la gestión de las personas. Y han habido distintas corrientes y distintas formas de pensar esto de, bueno, ¿cómo hago para que los empleados que trabajan en mi empresa estén motivados? Desde esa mirada contractualista donde decía, bueno, yo si te pago tu salario, entonces vos vas a venir a trabajar, entonces yo voy a mejorar tu motivación si te aumento el salario. Está demostrado que un aumento de salario, no hablo del incremento inflacionario, un aumento real de salario puede incrementar la motivación apenas durante un mes, 30 días. Después ya pasa a formar parte de nuestro estilo de vida, ese nuevo salario y ya no nos motiva más. Después apareció en la década de 90 toda una movida vinculada a, bueno, vamos a dar beneficios y vamos a dar premios y vamos a condicionar la forma en la que la gente trabaja. Entonces estaban las convenciones de ventas, los premios, los regalos. ¿Qué pasa con eso? La endorfina que se va generando cuando vos recibís un premio hace que en la movida siguiente necesitas algo mucho más atractivo y eso hace que las empresas entren en una carrera muy alocada para tratar de retener a la gente y al final no termina teniendo impacto. El que estudió mucho esto fue un tal Maslow, que seguramente la mayoría lo conoce, que él habló de una pirámide con distintas necesidades. Y el otro día estaba escuchando un profesor de la facultad que decía que en realidad el señor Maslow, que terminaba su pirámide en esto de la autorrealización personal, se había quedado corto. Porque cuando uno satisface todas las necesidades personales, en realidad la motivación por la que uno va a trabajar tiene que ver con el otro, tiene que ver con el sentido de propósito. ¿Por qué yo voy a trabajar a un lugar? Te lo pongo con un ejemplo que nos pasa muy a menudo en Manpower. Yo puedo tratar de motivar a los empleados que trabajan en Manpower diciéndoles, che, mirá, vení que acá tenemos un open space y tenemos una cafetería y tenemos la posibilidad... Tenemos el Meteor, tenemos la canchita de la Playstation y está bien, digo, no es para salir corriendo a tirar por la borda todo eso, pero en realidad la gente se siente mucho más motivada cuando se da cuenta de que todos los días le está dando la oportunidad de conseguir un trabajo a otra persona, de hacer que esa persona tenga la posibilidad de tener dignidad. Y eso realmente es lo que marca la diferencia en esta idea de tener gente motivada. Tener gente motivada es tener gente con un sentido de propósito, entender por qué y para qué está trabajando. Si me permitís, para llegar a un punto, y estoy totalmente en línea con Luis, este tema de darle sentido a las personas y conectar con el propósito, ¿no? Que mi propósito personal de alguna manera esté conectado con la organización. Esa conexión emocional tiene que existir para generar la motivación. Y el otro aspecto, los líderes tenemos un rol fundamental en el momento de inspirar, de desarrollar, digamos, muchos de los colaboradores a veces se van de una compañía o eligen trabajar en una compañía dependiendo del estilo de liderazgo que uno tiene. Sí, puede ser. Gabriela, ¿qué te pregunta? Después de la pandemia, el tema es trabajo presencial o no trabajo presencial. En los sectores de servicio, bueno, está muy marcado y en el sector financiero. ¿Cómo lo ves eso? Mirá, es un tema, lo de la presencialidad, es un tema que está en auge y en debate porque obviamente en pandemia todos salimos a trabajar desde nuestras casas, fue una necesidad y yo creo que todos como sociedad y en Pfizer particularmente nos adaptamos súper bien a trabajar de esta manera. Pero empezamos a ver a través de las encuestas de compromiso, que obviamente es una de las maneras principales como todos en Recursos Humanos nos medimos, como los índices de comunicación y de liderazgo y de trabajo en equipo sobre todo, empezaban a bajar. Y no hablo del trabajo dentro de cada área, hablo del trabajo interáreas. Entonces como corporación, porque la verdad es que fue una decisión a nivel corporativo, tomamos la decisión de volver a las oficinas, obviamente contemplando hibridez y contemplando flexibilidad. ¿Hoy trabaja todo presencial? Determinados sectores sí por una cuestión operatoria, pero otros sectores estamos trabajando cuatro por uno. Y esto tiene que ver con poder mejorar lo que nosotros en Recursos Humanos llamamos el trabajo en silos. Empezó a haber cada vez más parcelización y menos interacción entre las áreas, lo que nos empezó a repercutir en la productividad. Si bien a la compañía le iba muy bien, notamos que desde que estamos trabajando todos juntos nos va mucho mejor. Y esto es porque somos una compañía que da un servicio al cliente 7x24 y es importantísimo poder darle ese servicio al cliente estando todos juntos. Entonces empezamos a ver que podemos trabajar mucho mejor la comunicación. Lo que Hernán comentaba de cómo el líder inspira, cómo conecta. Los humanos necesitamos conectar. Hablábamos con Luis arriba de que hay gente que necesita sociabilizar. Entonces es súper importante pensar en la flexibilidad, no darla por si aprendieron cosas, hay que mantenerlas. Pero también es importante pensar no solo en la productividad individual, sino en la compañía y en cómo sacamos a la compañía adelante y de mejor manera. Leonel, ustedes también son una empresa de servicios que tienen que estar disponibles para el cliente 24-7. ¿Cómo están trabajando en línea con lo que menciona Gabriela sobre justamente integrar, vos antes hablabas de las distintas generaciones que tienen en la empresa, integrar las distintas necesidades que presentan estos grupos en un contexto post-pandemia que de a poco se va acomodando de vuelta? Bueno, en ese aspecto tenemos varios desafíos. Vos recién lo decías, somos una empresa que tenemos que brindar servicio 24 por 7. Pero dentro de la propia empresa hay gente que trabaja en esa modalidad, gente que trabaja de lunes a viernes, gente que trabaja de noche, gente que trabaja de día. Con lo cual, digamos, siempre está el desafío de proponer cosas y hacer cosas que alcancen a todo el universo. Porque si no, si te concentrás en una parte, dejas un montón de gente afuera. Y si haces una única medida, obviamente no sirve para todos. Por ejemplo, retomando el tema del trabajo híbrido, hemos tenido, inclusive durante la pandemia, por ser un servicio esencial, cerca del 80% de nuestra gente trabajando de manera presencial. Una vez que volvimos de la pandemia, el trabajo remoto continuó y ahora estamos en una modalidad híbrida. Nosotros entendemos que la modalidad híbrida lo que nos permite, de alguna manera, es extraer lo mejor de los dos mundos. Creo que a todos nos pasó que misteriosamente, todavía no sabemos por qué, las reuniones en modalidad virtual empiezan puntual. No sabemos por qué nadie llega dos minutos, el que llega un minuto y medio tarde pide disculpas. Las reuniones presenciales nunca empezaban. Es extraordinario, sí. Increíble. Sí, increíble. Y por otro lado, es innegable que hay una interacción y una vinculación que solo da la presencialidad, que si estamos todos desde casa se va perdiendo. Sobre todo en esto del trabajo interáreas y determinadas actividades que requieren esa presencialidad. Entonces yo creo que ahora el gran desafío es poder realmente sacar lo mejor de esos dos mundos. Es decir, no puedo ir a la oficina a conectarme para hacer una videollamada que puedo hacer desde mi casa o para hacer una transacción en SAP que puedo hacer desde mi casa. Tengo que ir a la oficina para juntarme con mi equipo. Tengo que ir a la oficina para interactuar con otra área con la que no me puedo conectar tan fácilmente desde mi casa. Creo que tratar de conseguir eso es un poco el desafío de que este modelo híbrido realmente sea exitoso. Luis, bueno, ustedes pueden medir, me parece que tiene un termómetro bastante preciso de lo que pasa del otro lado del mostrador. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué sectores están hoy demandando personal en un momento muy difícil del tema de empleo? Sí. Nosotros medimos trimestralmente, hacemos un estudio trimestral sobre cuáles son las expectativas de empleo. Ese es un estudio que hacemos en más de 40.000 empresas a lo largo del mundo y en Argentina también. Y lo que nosotros estamos notando es que hay una enorme heterogeneidad en Argentina respecto de cuál es la perspectiva a corto plazo respecto de la generación de empleo. Este estudio lo que mide básicamente a partir de una pregunta muy simple, que es si para el trimestre siguiente van a aumentar, mantener o disminuir la nómina, es un poco parecido a lo que decía Hernán con el NPS. La diferencia entre los que van a aumentar y los que van a disminuir da un número, una tasa que nos permite ir viendo cómo va evolucionando. Hoy la tasa prácticamente está en niveles neutros, o sea, es más o menos la misma cantidad de empleadores los que van a incrementar que los que van a disminuir. Eso es una buena noticia porque quiere decir que no hay más empleadores que van a destruir empleo que aquellos que van a contratar. La mala noticia es que cuando empezamos a hacer doble clic, encontramos sectores que sí están mucho más golpeados, sobre todo aquellos que están vinculados al consumo, los que están vinculados a actividades de fabricación de bienes durables, desde la industria automotriz, la industria de todo lo que es líneas blancas. Todo eso está muy lastimado y hay otros sectores que todavía están viviendo en una especie de burbuja producto de proyectos que ya vienen rolando de antemano. La tecnología es uno, todo lo que tenga que ver con minería, lo que tiene que ver con industrias extractivas como el petróleo, también son sectores que se planifican muy a largo plazo las decisiones de contratación y tienen muy buenas expectativas de contratación. Pero te diría que en líneas generales esos sectores de alguna manera están haciendo que el número no sea tan negativo como aparentan en otros. Hernán, recién ahí Luis hablaba del consumo como uno de los sectores más críticos en este contexto en el que todavía no termina de recuperarse. ¿Cómo están viendo las contrataciones por delante en cuanto a los planes de la compañía y cómo están tratando de fidelizar al talento? Recién vos hablabas de esta encuesta que introdujo la empresa de forma muy innovadora. ¿Qué otras acciones se están desarrollando? A ver, desde el punto de vista de las contrataciones, por el momento no estamos planificando contrataciones, como de la misma manera tampoco estamos planificando bajar la estructura, digamos tenemos una estructura. También para dimensionar, Día está compuesto, nosotros tenemos un 70% de nuestro parque de tiendas, hoy tenemos más de 1.050 tiendas que están con modelos franquiciados, o sea con sus equipos y demás y que está traccionando muy bien. ¿Cuánto representa la franquicia del total de compañía? El 70%, 70% y tenemos unas 270 tiendas que son gerenciadas por nuestros equipos conjuntamente con los centros de distribución y toda la estructura. Con lo cual mantenemos la estructura y estamos siendo optimistas que empiece a reactivar un poco el consumo. Bueno, todas las cadenas estamos traccionando para que mejore, digamos, el consumo. Desde el punto de vista de fidelización, como mencionaba, nosotros hacemos mucho foco en estos tres conceptos, en lo que es la cercanía, la cercanía que implica para nosotros. Es brindar espacios para los colaboradores que sean parte realmente de qué está sucediendo con nuestro negocio, cómo vamos evolucionando, que tengamos encuentros, que toda la gente tenga bien claro cuáles son nuestros proyectos. Nosotros desde el 2020 fuimos en un modelo cambiando, transformando nuestro modelo de negocio con una propuesta de valor hacia los clientes, basados en un propósito y nuevos valores. Con lo cual, a través de los líderes, en estos encuentros, tratamos de llevarle toda la información necesaria para un poco darle también sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, el concepto de cercanía es muy potente. Todo lo que hace al bienestar. Bueno, en términos de bienestar, nos preocupamos mucho no solamente por la salud física. Tenemos un equipo, un servicio médico que estuvo acompañando a nuestra gente desde el punto de vista de salud, cómo mejorar la calidad de vida. Tenemos asistencia de nutricionistas también. Bueno, DIA conceptualmente también tiene un plan de alimentación saludable y con productos de fácil acceso también. Y en ese sentido, en términos de bienestar, también trabajamos fuertemente en las licencias. Las licencias, extensión de licencia por maternidad. Bueno, la licencia por paternidad que yo tuve la posibilidad. Yo tengo mi hijo Vito que nació hace un año, con lo cual pude gozar de, después de tanto tiempo, una licencia por paternidad. Y por otro lado, el tema de beneficios tiene mucha relevancia. Sigue teniendo mucha relevancia. Por ejemplo, nosotros hemos mejorado el descuento en tiendas para que puedan acceder con mayor acceso a determinados productos. Y también, por otro lado, también, sobre todo las nuevas generaciones demandan la flexibilidad y, bueno, pusimos una semana de vacaciones adicionales para ser también un poco más atractivo. O sea, por ahí son esos ejes que estamos trabajando. Leónel, ¿cuánto pesa el desarrollo de carrera en una industria como la de servicios, como es en él? El desarrollo de la carrera yo creo que es algo fundamental. Sobre todo cuando estamos pensando, cuando hablamos de todo esto que hemos hablado tanto, de atracción y retención de talentos. La gente, a la hora de decidir con quién trabajar, una de las cosas que más valora es qué proyección de carrera puede tener a lo largo del desarrollo de su vida profesional. Lo que pasa es que, creo que linkeándolo con todo lo que venimos comentando, el desarrollo de carrera cada vez pasa a ser algo más amplio. Históricamente el desarrollo de carrera era, bueno, soy junior, señor, gerente. Hoy por hoy ese concepto está bastante perimido. La gente y las empresas pensamos de una manera mucho más transversal y con muchas más aristas. No sé, por citar un ejemplo, una de las cosas que recién estaba comentando él. ¿Con qué nos motivamos? Las personas, por ejemplo, en nuestra empresa, uno de los programas más exitosos y que más adeptos ha tenido es un programa de mentorías, que lo hemos hecho con la Asociación de Empresarios de Argentina, de mentoría hacia estudiantes y participantes de universidades y escuelas secundarias. Eso hace que la gente se motive y que tenga un interés extra que va más allá de su crecimiento en ese escalafón, digamos. Y eso también es parte del desarrollo de carrera. Es decir, la gente a la hora de valorar su trabajo en esta compañía valora que participa de ese tipo de experiencias. Entonces, el desarrollo de carrera sigue siendo fundamental, pero yo lo que agregaría es que cada vez es más amplio. Gabriela, antes hablabas de este desafío de congeniar el trabajo de distintas áreas. Hay un desafío ahora muy latente para todos los sectores, para todas las empresas, que es la inteligencia artificial. En un sector donde, por ahí, es uno de los que lleva la delantera en cuanto a la adopción aquí en nuestro país, ¿cómo están ustedes trabajando con inteligencia artificial y cómo están integrándola a los equipos de trabajo? Es una excelente pregunta, porque si bien somos una empresa tecnológica, también somos financiera y manejamos mucha información sensible. Entonces, cuando trabajamos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sin ser técnica, uno pone a disposición pública un montón de información, que obviamente nosotros no lo podemos hacer. Entonces, primero que lo trabajamos corporativamente para que sea una inteligencia artificial interna o propia y no pública, como pueden ser un montón de estas aplicaciones que están saliendo que uno se puede descargar en su celular. Eso para cuidar la seguridad de nuestros clientes y de sus clientes. Ahora, habiendo dicho eso, obviamente partimos como con otra evolución a lo que uno puede ver en el mercado, pero sí nosotros estamos adoptando herramientas de inteligencia artificial para poder agilizar y mejorar la calidad del trabajo de nuestros empleados. O sea, lo que nosotros proponemos son herramientas, por ejemplo, para búsqueda de información, para que al momento de que clientes llamen, todo el acceso a las respuestas a dar a los clientes sea más ágil, sea más rápida, sea más eficaz para el cliente que está llamando. Y obviamente hay un desafío muy grande de alimentar correctamente a esa inteligencia con información correcta y concreta, para que después pueda ir devolviendo buena información. Entonces, por lo pronto también estamos trabajando mucho en ordenar procesos, en cómo se alimenta la herramienta para poder sí después facilitarle al empleado sus tareas y que gane en calidad y en eficiencia, y sobre todo en agilidad, porque lo que uno quiere cuando llama como cliente es una mejor atención y de calidad. Bueno, gracias Gabriela, gracias Luis, gracias Hernán, gracias Leonel, gracias Agustina. Una nueva charla Clarín y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.